Bueno, míster José Martínez de Radio Marca. ¿Cómo ha sido esta primera semana de trabajo que te has encontrado? ¿Cómo has visto las caras? ¿Cómo estás de contento? Bueno, la verdad que bien. Muy contento en cuanto a la predisposición de los futbolistas, con muy buena actitud, con muy buena predisposición en todo momento, entendiendo las tareas y evidentemente con poco tiempo para asimilarlas, pero la verdad que muy receptivos y muy contentos en cuanto a todo lo que me han ido ofreciendo, tanto en el trato personal como en el profesional. Nos hemos encontrado ya con la lista de convocados, ¿no? Llevas a 18 jugadores. Llamó un poco la atención la situación de Saúl. ¿No entraban convocatorias con el anterior técnico? Tú lo conoces bien del Tenerife, tampoco entra. ¿Nos puedes detallar un poco esa situación? Bueno, pues porque al final la respuesta más sencilla que evidentemente os puedo dar es que eso lo puede llevar a 18. Entonces, en ese sentido, pues tenemos dos laterales izquierdos ya incluidos en la lista y al final merecerse se lo merecen todos, pero el problema es que el entrenador tiene ese bendito problema de tener que elegir ante muchos futbolistas que han rendido a un gran nivel en los entrenamientos y bueno, y al final por diferentes circunstancias, tanto del rival como de número de futbolistas, pues decidimos que vengan estos 18 en este partido. Sí, hola, míster. Adrián Cantal de la cadena SER. Bueno, está el deporte mismo así un poco tocado, un poco sensible y lo último con la lesión de Carlos, pues parece que también ha afectado un poco a todos, ¿no? En la manera de creer. ¿Cómo es el tema de Carlos? Más o menos tú cuentas con él para la próxima semana y si también te ha afectado, porque es un poco el juego de referencia. Bueno, yo principalmente no soy mucho de lamentarme por no poder disponer de todos los futbolistas. En una competición a lo largo de 42 jornadas necesitas de todos y lo único que puedo trabajar es con los jugadores que están aptos para esta semana. Solo pienso en esta semana, evidentemente es un jugador importantísimo para todos nosotros, que esperamos que ojalá la semana que viene pueda ayudarnos, pero lo que tenemos muy claro es que al final lo que tenemos que trabajar es con los que tenemos, tener plena confianza en ellos e irnos a Pamplona a conseguir los tres puntos. Vaya partido, ¿no? Para el debut, ante el líder, invicto allí, ¿cómo se prepara un encuentro de estas características? Pues con la mentalidad que intento inculcarles a los jugadores, intentar de ir a por el partido, de ir a ganar el partido, de conseguir los tres puntos, de ser ambiciosos, de ser valientes, sabiendo que evidentemente nos enfrentamos a un rival muy potente, un rival que se encuentra en un buen momento de forma, así lo ha demostrado y así la clasificación lo manda, pero evidentemente yo creo que es un reto muy importante para todos nosotros el hecho de poder ganar al líder, de poder ganar y ser el primer equipo que gane en ese estadio, pero lo más importante somos nosotros, estar al nivel que verdaderamente tiene esta plantilla, que creo que así me lo han demostrado en el día a día, con lo cual creo que vamos a tener muchísimas posibilidades también de llevarnos esos tres puntos, evidentemente con las dificultades que nos va a poner un gran equipo. Leticia Chas, Cadena Cope, decías al comienzo que los has visto muy receptivos, quería saber también si has notado quizá falta de confianza por esa mala racha que arrastraba el equipo antes de tu llegada. Bueno, yo creo que la confianza principalmente lo suelen dar siempre los resultados, pero desde mi posición lo que les intento inculcar y les intento transmitir principalmente son la calidad que tienen y los buenos que son. El Deportivo los ha fichado porque son muy buenos futbolistas y ellos lo van a demostrar y a partir de aquí yo creo que tienen toda la confianza del cuerpo técnico, toda la confianza que debemos darle todos los aficionados y todo el club para que rindan a su nivel y creo que a partir de ahí yo los voy a ver creo que muy receptivos en ese sentido y con esa autoconfianza necesaria para afrontar cualquier reto y cualquier duelo con el rival. Supongo que no nos hablarás mucho de nombres propios, pero no sé si podemos esperar un Deportivo muy distinto tanto en figuras, en sistema, en estilo de juego mañana. Pues bueno, yo soy una persona, me iréis conociendo, que va valorando mucho las sesiones preparatorias y que va valorando mucho también las sensaciones que le transmiten los jugadores en el entrenamiento que acabamos de realizar y a partir de ahí voy decidiendo un poco los 11 que tienen que participar, siempre manteniendo un plan B para lo que pueda suceder, teniendo jugadores que puedan trabajar tanto en aspectos defensivos como ofensivos para un posible cambio de plan, en ese sentido vamos a ir trabajando, creo que cualquiera de los jugadores que está puede participar y como vuelvo a repetir muchas veces el sistema es independiente, simplemente lo más importante es que todo el mundo sepa interpretar la manera de moverse, la manera de presionar, la manera de circular el balón, la manera de finalizar y en ese sentido es el que hemos estado trabajando durante la semana. Luis de la Cruz y Arias, te hablaban antes del reto de ganar en el Sadar, lleva 12 victorias consecutivas, ¿qué es lo que tiene que hacer bien el Deportivo para poder llegar a esa meta? Todo, para ganar hay que hacerlo todo bien siempre, yo creo que aparte de que evidentemente jugamos ante un rival muy importante, nosotros debemos de hacer las cosas que hemos intentado trabajar y sobre todo hacerlas bien unidos, bien juntos, con las líneas muy juntas, no permitir espacios y principalmente ser protagonistas con el balón, porque este equipo está diseñado para eso, para tener el balón, habrá momentos en los que no los tengamos, cuando no los tengamos intentar recuperarlo lo antes posible, pero sobre todo ser un equipo muy ordenado, muy equilibrado y con una mentalidad muy clara, muy valiente, muy ambiciosa de ir a por el partido e intentar ganarlo evidentemente. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio, permíteme solamente tema, Saúl, ¿qué sensaciones te ha transmitido Dubarbier? Porque no ha jugado nada esta temporada, salvo un partido de Copa, no contaba para nada, a lo mejor tiene más dinámica de competición, Saúl, lo digo porque de cara a fuera, extraño un poco, pero evidentemente tú manejas más información. Bueno, yo manejo la información que verdaderamente he recibido en estos entrenamientos y en esta semana, y he visto a un chico, a Dubbo, lo he visto plenamente integrado en el grupo, con un ritmo interesantísimo, con una condición muy buena, lo he visto preparado para venir a la convocatoria, y si tiene que saltar al terreno del juego creo que lo va a hacer perfectamente. Sí, míster, otra por aquí. ¿La idea tuya que tienes estos días es un poco romper con buena parte de cosas que se han hecho, o tienes la idea de mantener, por ejemplo, la estrategia o ciertos mecanismos que tiene el equipo, el rombo? Bueno, yo creo que lo más importante es no darle ninguna pista a Yagoba en estos momentos, pero vamos a trabajar diferentes aspectos en los que yo creo y en los que los jugadores se sientan cómodos. Vamos a valorar todo eso en función de cómo se sienten cómodos ellos trabajando. Evidentemente la idea futbolística y la idea de que ellos se sientan cómodos en el campo viene trasladada por el hecho de cómo creo yo que es el fútbol, a partir de ahí todos tienen que remar en el mismo sitio y luego en cuanto a aspectos tácticos de sistemas de juego, pues evidentemente creo que los jugadores son capaces de asimilar cualquiera. Lo más importante es la evolución del propio sistema, saber dónde tienen que moverse, cuándo tienen que moverse, cómo tienen que moverse, cómo se va a mover su compañero y a partir de ahí hacerlo todo lo mejor posible. Y en cuanto a la estrategia, pues vuelvo a repetirte, cada uno tenemos nuestras ideas y a partir de ahí luego es muy importante el hecho de cómo se sienten cómodos los jugadores porque es una de las facetas más importantes hoy en día en el fútbol. Pero así grosso modo, ¿se va a ver un deporte radicalmente diferente este sábado o va a tener continuidad con ciertos aspectos? Lo que se va a ver es un equipo ambicioso, valiente, que tiene que ir a por la victoria. O eso es lo que verdaderamente pretendemos y lo que vamos a intentar. Carlos Ardo Fernández de la Agencia de Fe y Deporte, ¿qué os asuna esperas y cómo se le puede meter mano a este equipo? Bueno, espero un osasuna evidentemente muy intenso, muy agresivo, con un fútbol bastante vertical, con jugadores muy rápidos, con desequilibrio, con un equipo que evidentemente en un estado de forma hay un estado de confianza enorme y espero un equipo muy difícil de batir. Pero está claro que vamos a contrastar todo eso a través de ser pausados con el balón, de tener paciencia, de ser capaces de manejar el encuentro, de llevar el ritmo a donde nos interese, pero con una mentalidad muy clara que es la de buscar la portería contraria. Hola, José Antonio Fraga, Televisión de Galicia. En el partido de ida, bueno, de la primera vuelta, quiero decir, Yacob Arrasate después, en esta misma sala de prensa después del partido, dijo aquello de que el deportivo iba a ascender, solo había que ponerle fecha, que tenía clarísimo que iba a ascender. Una vuelta después de campeonato la situación parece justo la contraria. ¿Se atrevería a decir Pep Martí que el osasuna, solo hay que ponerle fecha para ascender? A mí no me gusta hablar y hacer juicio de valor de los rivales ni de otros equipos sin estar allí. Yo lo que sí sé es que nosotros tenemos potencial para conseguir ese objetivo y vamos a luchar nosotros por ese objetivo. Y ojalá la última jornada de liga sea así y si no, a través de otro mecanismo. Pero lo que tenemos muy claro es que lo que verdaderamente nos preocupa es el nuestro, no el de ningún rival. Quería preguntar, que preguntamos todo muy táctico, ¿cómo has encontrado físicamente al equipo? Bien, bien, muy bien. Yo creo que es un equipo que está bien, que está preparado, que sobre todo, pues evidentemente cuando las situaciones y los resultados, si se produce un cambio de entrenador es porque los resultados no han sido todo lo buenos que gustaría, no por otra circunstancia, simplemente, pues bueno, por lo que sea. Pero a partir de ahí los jugadores lo que necesitan es eso, sentirse otra vez cómodos, sentirse con confianza, sentirse protagonistas, sentirse importantes y eso es lo que vamos a intentar trasladarles. Vale. Listo. Venga, muchas gracias. Gracias.